En el año 2013 hubo un antecedente respecto de los problemas de deslizamiento de material en la zona de la Sierra Chica debido a los problemas de desmonte, a la deforestación, al avance de la frontera urbana. A partir de ese momento, en la localidad de Unquillo, el equipo de Licea, de ordenamiento territorial, comenzó a realizar un diagnóstico de la cuenca Río Ceballos-Aldán y ya ahí, en ese momento, se alertaba sobre las posibles consecuencias que podría traer el avance de la frontera urbana sobre las zonas de bosque nativo. A más de un mes de las trágicas inundaciones en las Sierra Chica, un informe científico de la Universidad Nacional de Córdoba, dirigido por Alicia Barchut, explica las causas de la catástrofe. El Licea diagnosticó de los peligros que podría acarrear, digamos, seguir urbanizando sin control, sin mitigar los posibles daños. Este informe que está sacando la Universidad es la primera parte, que es la cuenca Río Ceballos-Aldán. Después va a venir un segundo informe, que es Sal Cipués, y por último, la cuenca de Río Cármero. ¿Este informe qué determinó? Este informe, de alguna forma, confirmó lo que ya había anunciado la doctora Barchut, que en el informe del 2013, que el avance descontrolado de la frontera urbana sobre las zonas de bosque nativo, genera una desprotección de la cuenca, un deterioro de la cuenca, y como estamos en zonas de alta pendiente, en un caso de precipitación muy importante, como la que estamos viendo hoy, producto del cambio climático, digamos, se produce, de alguna forma, el efecto tobogán. La retención que naturalmente hace el bosque, digamos, se va perdiendo con el tiempo. Y prácticamente en los últimos 10 años, el avance de la zona urbanizada sobre la zona de bosque ha sido muy importante, por eso todas las organizaciones ambientalistas en las sierras chicas han ido alertando sobre la necesidad de poner eje en el ordenamiento territorial, porque esto iba a traer consecuencias. Ya trajo consecuencias en el año 2007 en Unquillo, en el año 2013, y ahora de nuevo lo hace en el 2015. Y como el cambio climático anuncia la posibilidad de salir con estas grandes precipitaciones, quizás el año que viene, o quizás en este mismo verano, hay una situación de emergencia. Entonces, un poco el informe confirmó, a través de distintos métodos científicos, que en su momento, o sea, lo que ahora se hizo es adelantar, digamos, un pequeño resumen, que sea fácilmente comprendido, pero esto va a ser, el informe científico va a ser publicado a la brevedad. Hemos hablado con los vecinos, hemos visto lo que produjo la inundación, destrucción en zonas en las cuales la ciudad invade los lechos del río, los cauces del río, e inundación en zonas que ya estaban previstas, que eran inundables, como ser el caso de Barrio Losa, Barrio Pizarro, los cigarreles de Unquillo, los cigarreles de Mendiogalaza, el Perchel, y todo el área céntrica y de algunos barrios de Villa Allende, que son la salida de la cuenca. Gracias.